VACUNA Y FORTALECE A TUS CULTIVOS CON M1 PRESENTA Buenos días, hoy lunes 12 de junio en nuestro video Toma Testa le presentaremos los precios del mercado nacional e internacional. Comenzamos. En este momento estamos considerando una tendencia estable, pero con tendencia hacia la baja, ya que no hay muy buena producción de los rojos. Casi no hay calidad en la producción. Así las cosas señores en el mercado nacional. IMAX Invernaderos. En IMAX ofrece el invernadero IMAX cenital, ideal para todo tipo de hortalizas en lugares cálidos o semidesérticos. Los invernaderos cenital es el mejor y de gran preferencia por los productores con experiencia. IMAX Invernaderos. Vendes equipos agrícolas o vendes productos agrícolas, agroquímicos. Anúnciate en el mejor lugar para ti, donde más de 40 mil productores de hortalizas nos ven todos los días. Anúnciate en Toma Testa. Toma Testa. Toma Testa. Toma Testa. Los precios para la Ciudad de México, los cartones de 13 a 15 kilos en buena calidad, los vamos a encontrar de 200 a 180, largos de 180 a 160, medianos de 150 a 140, el small de 130 a 110, las calidades regulares en XL, los vamos a encontrar en 160 a 170, los largos de 160 a 140, medianos de 130 a 120, small de 110 a 90. Hubo un pequeño incremento de 50 pesos en esta plaza. Las pepineras de mejor calidad se encuentran también 50 pesos arriba del precio de la semana pasada que se mantuvo todavía toda esta semana y es de 230 a 200 pesos. Pepinera regular de 200 a 190 y la menor calidad de 160 a 140. Para Guadalajara tenemos también igual un incremento de 200 a 180 pesos. Se subió aquí también 50 pesos. Parece que es la tendencia en todo el país. Al igual que Monterrey, Guadalajara y México, fue constante. Se subió 50 pesos de 220 a 200. Seguiremos esperando que el precio se mantenga todo este fin de semana y parte de la semana que entra. Para cualquier cosa estaremos reportando. El precio del tomate producido en México, denominado Roma, se encuentra de los 10 a los 9 dólares. Eso quiere decir que cayó el precio. En el mercado de los rojos, en Estados Unidos, la tendencia es a la alza por el hecho de que hay muy poca calidad en el producto. Esto genera escasez y la demanda no se alcanza a cubrir porque hay muy poca oferta. Así las cosas, señores. ¡Vacuna y fortalece a tus cultivos con M1 presentó! Tómate esta. ¡Vacuna y fortalece a tus cultivos con M1 presentó! ¡Vacuna y fortalece a tus cultivos con M1 presentó!